Los finales entre ellos, lamentablemente no estamos nosotros, ni los uruguayos, ni los paraguayos, ni los chilenos, los peruanos. Lamentablemente hace un tiempo que no estamos compitiendo y ellos son poderosos. Llegan a jugar uno de los cinco grandes de acá en Guayaquil, la final de Libertadores, y meten más gente que Flamengo. Y eso que Flamengo es uno de los equipos con más hinchas. Flamengo se quiere transformar en un equipo imbatible en Sudamérica. Conjunto de Felipao es un equipo, un hueso duro de roder. Flamengo representa bien el fútbol de Brasil, creo que representa el fútbol de Sudamérica, en el momento en que ella quiere salir a jugar al mundo. Flamengo se quiere transformar en un equipo imbatible en Sudamérica. Me quiero matar, me quiero matar, Adri. Fala galera, bienvenidos al canal Futebol Brasileño. Aquí, donde se descubre, se ve todo lo que nuestros vecinos sudamericanos están hablando sobre nuestro fútbol. Y es hoy, ¿eh? Finalmente llegó. Flamengo y Atlético Paranaense farán la final de la Copa de la Libertadores de América. La tercera final consecutiva entre equipos brasileños. Y aquí, aquí, vamos ver un girón. Vamos ver cuál es la expectativa de los jornalistas sudamericanos para esta final. Los finales entre ellos, lamentablemente, no estamos nosotros, ni los uruguayos, ni los paraguayos, ni los chilenos, los peruanos. Lamentablemente hace un tiempo que no estamos compitiendo. Y ellos son poderosos y llegan a instancias definitorias. Es un equipo muy combativo y que es un equipo que representa a Escolari. Tal vez Flamengo no, el polo opuesto. Es ese equipo que tiene el aroma brasileño de los años 70, 80 y que se emparenta más con lo que nosotros generalmente conocemos del fútbol brasileño en cuanto a ese fútbol artesanal, bien jugado, pelota al piso, asociativo. Así que, bueno, es un duelo de estilos también y esperemos una gran final mañana aquí en este estadio. Bueno, pensemos que Pernanen se eliminó a Estudiantes y después a Palmeiras. O sea, tiene un presupuesto más bajo que Flamengo, pero ha demostrado ser buen equipo. Trajo a Fernandinho de Manchester City. Sí, sí. Tiene a Escolari que parece de fide campeón. O sea, es más bajo que algunos otros brasileños, pero comparado con otros equipos de Sudamérica. Que ganó Palmeiras, que tiene un presupuesto altísimo y es campeón de Brasil. Que lindo Guayaquil. Qué lindo Guayaquil. Estuvimos a punto aquí también, ¿eh? Hermoso, hermoso. Está lleno de hinchas de Flamengo, ustedes que mencionaban. Y está en todos lados. ¿Cuánta gente mete Flamengo? ¿Qué pensás? Aproximadamente 15.000 hinchas de Flamengo van a estar en el estadio y estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 hinchas de Atlético Paranaense. En el estadio habrá entre 15.000 y 20.000 hinchas en el estadio. No, están casi 50.000. Un estadio que tiene capacidad para 60.000 personas. Estamos hablando de la cancha de Barcelona de Ecuador. Llegan a jugar uno de los cinco grandes de acá, en Guayaquil, la final de la Libertadores, y meten más gente que Flamengo. Y eso que Flamengo es uno de los equipos con más hinchas en el mundo, ¿eh? Pero la final Flamengo-Riva, que también fue partido único en Perú, Flamengo llenó la mitad de la cancha solo. Y aparte tienen dinero ellos. Por eso, me suena, me llama atención. Es algo que para nadie se lo lo motive, pero poca gente para lo que es Flamengo. Están acostumbrados ya a muchas finales, vienen de ganar la Copa de Brasil. Que es un seleccionado, ¿no? Lo ves Arturo Vidal con la carrera que hizo en Europa. Impresionante. A punto de poder ganar una Copa de Libertadores, y te da la magnitud que tiene este plantel. A diferencia... David Luiz. David Luiz, Gabigol. A diferencia de finales de Copas últimas, que se me vienen a la mente, esta vez tiene un claro candidato. Que después no significa que en la cancha vaya... Que tumbó a Palmeiras. Claro, porque Santos en su momento con Palmeiras parecía parejo. Incluso Flamengo-River parecía pareja. Y esta, en cuanto a calidades individuales, es una final que parece... Despareja. ...tener un candidato firme. Y además, tiene el plantel y juega bárbaro. En los papeles parece todo definido. Ahora, lo cierto es que Paranaense eliminó uno de los claros candidatos en semifinales, como es el Palmeiras. También, un dato a tener en cuenta, es que hace no mucho se enfrentaron en tres ocasiones, entre fines de julio, principios de agosto. Justamente, dos de estos tres partidos respondieron a la participación en la Copa de Brasil. Situación en la que Flamengo justamente dejó eliminado a Paranaense. El empate lo vi, Ille. El empate lo vi, justo estaba con las vacaciones. Lo viste, ¿no? Lo vi, lo vi. Cero a cero al arquero de Paranaense. El partido de ida, cero a cero. Lo amonestaron a los 20 minutos del primer tiempo por hacer tiempos. Primer tiempo, 20 minutos. ¿Por hacer tiempos? Por hacer tiempos. Te gusta eso, seguramente aplaudías, ¿no? Ahí en la tribuna. Qué maracaná, hermoso. Yo creo que también tenemos que mirar... Pero te digo, prepárense para el partido de mañana. Tenemos que mirar y prestar atención a que las últimas tres finales de Copa son entre equipos brasileños. Y los equipos más grandes a nivel Copas en los últimos años, no cuento a Independiente porque las ganó hace mucho tiempo. Pero, bueno, Boca y River, los dos, octavos y cuartos. Es un tema, te digo, para analizar en serio. Flamengo, como vos dijiste, ganó la Copa de Brasil, habrá recibido 15, 16 millones de dólares por eso. Y ahora tiene la chance de ganar cuánto si es campeón. 16 millones. 16 millones de dólares. Claro, para Flamengo si gana, serían 32 millones de dólares en dos semanas, tres semanas. Por eso puede incorporar como incorpora. Por eso trae Vidal, queda Pedro, queda Gabigol, queda Enrique. Y trae Gabigol, Pedro de Arrascaeta, Vidal. Podrían jugar en cualquier lado. Enrique está lesionado, ¿no? Enrique Luis. Es impresionante. Se ha reinvertido bien el dinero, porque vende, no vende tanto tampoco, no necesita. Y, bueno, recordemos que Parnaense trajo a Fernandinho del City para ganar a Libertadores. Directamente de Manchester City. Tremendo. Es que escala, tuvo un mes sin jugar, no, directo, tic. Este Flamengo representa bien al fútbol de Brasil, creo que representa al fútbol de Sudamérica, en el momento en que ya hay que salir a jugar al mundo. La cantidad de jugadores que tiene, o sea, tiene miles de planes a disposición. En ofensiva, titulares Gabigol con Pedro, pero tiene a Mariño, finalista con Santos, lo tiene en la banca para entrar. Al otro Everton, que también es goleador de Selección Brasileira, a Everton de Ibeiro, lo tiene a Pulgar Selección de Argentina, de volante de contención. Vidal, entre algodones, a ver si entra o no. No, o sea, la verdad, Flamengo es un equipazo que se armó, no solamente para ganar a Libertadores, sino también para pelear un mundial de clubes. Flamengo se reforzó precisamente para arrebatarle la Copa Libertadores a Palmeiras. Un Palmeiras que en el papel, todos decíamos, bueno, la final está cantada. Pero no, apareció Paranaense. ¿Cómo se toma el favoritismo? La responsabilidad a Flamengo, que en esta final, creo que para todos, es el candidato a levantar el trofeo. Sí, sin lugar a dudas, Flamengo es el candidato. La balanza se inclina hacia el equipo carioca. Pero si Paranaense llegó acá es porque méritos ha hecho. Sí, claro. Eliminar al bicampeón de América es uno de ellos, justamente, a Palmeiras en semifinales. El conjunto de Felipao es un equipo, un hueso duro de roer. Esa es, la verdad, una mezcla de jugadores jóvenes con experiencia, como Fernandinho, que vino hace algunos meses nomás, desde el Manchester City, situación parecida a la de Arturo Vidal. Sí, totalmente. El poderío de los brasileros. Lo que no es un misterio es que el trofeo va a volver a quedar en manos de los equipos brasileros. Perdón, ¿te dirigió Felipao en Palmeiras? Los dos. Ah, los dos. Felipao y Dorival en Palmeiras. ¿Y qué tal? Lo que pasa es que Felipao tiene... Él se reinventó. Su staff técnico lo actualizó. Eso es bueno, ¿eh? Sí, y Dorival Junior ya es más actual. Él es más... Va más en la tendencia de lo que el fútbol hoy en día está moviendo. Cuando llega Dorival, Pedro no era titular. De Arrascaeta y Everton Riegero estaban siendo criticados. David Luis criticado. Gabigol criticado. Entonces era un equipo muy criticado, muy golpeado. Pero estaba muy abajo. Perdió la final. Estaba peleando de censo. Perdió la final del estadual contra Fluminense. Y ahí fue la detonante para mandar... Y viene este señor. Y este señor arma el camarín. Desde esa base, él empieza a que los jugadores subiesen, ¿cierto? Subieron su rendimiento futbolístico. Y desde ahí, marcan diferencias. Pone a Pedro. Estamos aprovechando aquí, sacarle el jugo a Jorge, que tuvo a los dos técnicos, que jugó mucho tiempo en el Brasil-Eirao. En cualquier equipo del mundo, salvo que sea el Real Madrid, un técnico que gana la Copa del país, sobre todo una Copa importante como es la Copa de Brasil, y es finalista de Champions o Libertadores, uno sabe que va a seguir. ¿La presión allá es tan grande que lo del Brasil-Eirao le podría... Y una derrota mañana le podría significar la salida? Sí. O sea, no sé. Es que es difícil, es difícil de responder. Porque la inversión que hicieron... No es una inversión para ganar la Copa de Brasil. Pero habrá que ver qué viene, porque ya fue una inversión dura para los jefes económicos del club. Habrá que ver cuánto sigue invirtiendo para poder seguir. O si se van a estacionar en esta búsqueda de jugadores como Cebolina, como Vidal. Hablaron que iban a invertir más. Ese es el tema, porque cuál es el techo finalmente para seguir compitiendo esto. Esto yo creo que es un asunto que nos debe preocupar pensando ya en esta supremacía brasilera, pensando en cómo va a ser el derrotero de la Copa de aquí para adelante. ¿Sabes lo que pasa? Que me da la sensación, como les gusta decir a ustedes, compañeros, de que Flamengo se quiere transformar en un equipo imbatible en Sudamérica. De que quiere transformarse en el equipo ícono, el representativo de toda Latinoamérica. Un equipo europeo. Sí, exacto. Y ahí, su pessoal. Y ahí, vosotros, el torcedor de Flamengo, vosotros, el torcedor del Atlético Paranaense, vosotros, simpatizamos más por uno, simpatizamos más por otro, torce más contra uno, torce más contra otro. Yo estoy al lado del Jodón. Espero que sea una partida. Y Argentina, estamos llegando. Creo que después de esta final, va a quedar 25 títulos para Argentina y 22 para el Brasil. Por una diferencia que ya fue muy mayor. Daqui a poco a gente va a hacer otra pasaje. Y es eso, pessoal. Hasta la próxima.